Saludos amigos de PrimeroAhora.com Les habla José Ayala Gordián, reportero de deportes Nos encontramos aquí en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, donde próximamente el equipo campeón de la Puerto Rico Béisbol League Los Indios de Mayagüez, harán su entrada luego de esa honrosa participación en la Serie del Caribe 2010 en Venezuela Los muchachos por poco se cuadran parece que por poco esforzaron un empate para luchar el campeonato con Dominicana No, de verdad que estamos bien orgullosos nos hubiese gustado venir con el título de la Serie del Caribe, pero son cosas que pasan empezamos con dos juegos un poquito incómodos juegos difíciles, varios errores mentales y eso, pero por lo menos pudimos sobrepasar esas dos derrotas y demostrarle al pueblo de Puerto Rico y a la gente del Caribe que podían contar con el equipo de Puerto Rico y ganar esas cuatro victorias fueron unas bien buenas para nosotros Fue un agridulce porque el propósito de nosotros era la ganancia del Caribe pero los dos primeros juegos todos jugaban un poquito de desoportunados pero después del segundo juego se hizo un mitin se estableció un curfew a las 2 de la mañana todo el mundo tiene que estar metido porque yo no voy a permitir que estamos en 0 y 2 que vamos a bailar y a cosas a las que el que vino a eso por favor se quita el uniforme no hay problema el que mañana quiera enfrentar a Puerto Rico bien pues aparezca vestido estaba todo vestido allí y y y y y y y y